Bienvenidos a nuestro viaje por New Hampshire. Hoy vamos a descubrir uno de los estados más pequeños de los Estados Unidos, pero con una gran importancia histórica. Conocido por su impresionante belleza natural, New Hampshire tiene mucho que ofrecer. Acompáñanos en esta aventura y déjate sorprender. New Hampshire es conocido por no tener impuestos sobre la renta ni sobre las ventas, lo que hace atractivo tanto para residentes como para negocios. Con una población aproximadamente de 1.4 millones, destaca por tener uno de los porcentajes más altos de graduados de secundaria en el país y un fuerte enfoque en la educación superior. Además, es el hogar del famoso lema Live Free or Die, vive libre o muere, que captura el espíritu independiente y valiente de sus habitantes. Este lema, adoptado en 1945, proviene de un brindis del general John Starr, héroe de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, quien expresó que la libertad es esencial para la vida y que sin ella, la vida no vale la pena. Ahorita estamos en el Capitolio de New Hampshire. Este es uno de los Capitolios estatales más antiguos de los Estados Unidos que aún se utiliza para el propósito que originalmente tenía. Este lugar fue construido entre 1816 y 1819 con granito local. Esto está en la ciudad de Concord y se puede visualizar desde varios puntos y una de las particularidades de este edificio es la cúpula que es dorada. Ya nosotros vamos a entrar y les vamos a enseñar un poco por qué adentro es un museo vivo. Dentro del Capitolio, una de las colecciones más destacadas son las banderas de guerra. Estas banderas son reliquias de la guerra civil y otros conflictos en los cuales participaron las tropas de New Hampshire. Cada bandera cuenta una historia de valor y sacrificio y son conservadas con gran reverencia. Lo que tenemos atrás es la estatua de Daniel Wester. Este fue un destacado político y orador del siglo XIX. Tuvo un importante papel dentro de la política de los Estados Unidos porque se desempeñó en el siglo XIX. El Capitolio de New Hampshire construido entre 1816 y 1819 es un excelente ejemplo de la arquitectura neoclásica americana. La cúpula dorada es uno de los elementos más distintivos del edificio y un símbolo reconocible del estado. New Hampshire fue el primer estado en realizar primarias presidenciales en los Estados Unidos, comenzando en 1920, estableciendo un nuevo estándar para la selección de candidatos presidenciales, permitiendo una mayor participación ciudadana y transparencia en el proceso electoral. El turismo es una parte crucial de la economía de New Hampshire. Atrae a millones de visitantes anualmente, especialmente a sus parques naturales y áreas recreativas. Ofrece cuatro estaciones bien definidas que atraen amantes de la naturaleza durante todo el año, desde sus hermosos colores otoñales hasta las estaciones de esquí en invierno. New Hampshire es conocido por sus paisajes montañosos, especialmente la cordillera de las montañas blancas y el monte Washington, el pico más alto en el noreste de los Estados Unidos. La geología del estado, con suelos y formaciones rocosas diversas, es significativa para el estudio de la historia geológica de América del Norte. Nos despedimos de New Hampshire con el corazón lleno de gratitud. Sus paisajes impresionantes y la calidez de su gente nos dejaron impactados. Cada lugar que visitamos fue increíblemente limpio y la amabilidad de los visitantes nos hizo sentir bienvenidos. Este lugar se ha quedado en nuestro corazón y sin duda volveremos en busca de más aventuras. Gracias New Hampshire por una experiencia inolvidable. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por acompañarnos en este video hasta el final! ¡Agradecemos que siempre estés allí! ¡Te esperamos en nuestra próxima aventura! Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!